Quiero saber por qué estás triste y si te puedo yo ayudar Vamos, sequemos esas lágrimas, vamos te invito a caminar Hay tantas cosas en la vida que uno tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve, el amor todo hace florecer Y ese amor que es todo, ese amor es Dios Él es mi esperanza, por Él vivo yo Cristo dijo un día, el que cree en mí Vivirá por siempre y será feliz Cristo es mi alegría, es que Él vive en mí Quiero saber por qué estás triste y si te puedo yo ayudar Vamos, sequemos esas lágrimas, vamos te invito a caminar Y ese amor que es todo, ese amor es Dios Él es mi esperanza, por Él vivo yo Cristo dijo un día, el que cree en mí Vivirá por siempre y será feliz Cristo es mi alegría, es que Él vive en mí